No paro ustedes pa' que se lo romp, pa' que se lo romp, pa' que se lo romp No paro ustedes pa' que se lo romp, pa' que se lo romp Exporto flow como exportan plantas mágicas de bastión Temple forjado, educación y cinturón Cuidadoso con mi círculo y su dimensión Voy bendecido con flow, ok No me detengo por na' Hablo con Dios de la paz y de la nueva era ¿Y quién eres tú que le falta actitud? No hay tiempo pa' apuntar, súper legada, ni en la curva voy a frenar No soy terrorista, pero la cuenta la quiero explotar Un Tomix, parece brody Que anda hablando puro shit de mis homies Yo viviendo aventuras como cómic Y nalviendo beat como mi shorty Un Tomix, parece brody Que anda hablando puro shit de mis homies Yo viviendo aventuras como cómic Y nalviendo beat como mi shorty Vengo, vengo, vengo abriéndole la cabeza como popper Y yo sigo hermético en mis planes como tupperware Ganarles me hizo sentir como torpe Solo queda mi nombre en la lista de la compet Yo tepeando la dopamina, tú tepeando lo que se rima Un avalanche de judía fina, tengo los dimos partiendo tarimas Cero pregunto con enigma, cero pregúntame la complica No es negocio, sin la plática me estoy valorando, aquí se radica Yo me he dado cuenta, soy alérgico A las balas, noticias malas, dame un break Alérgico a andar sin plata El doctor me dijo que eviten en las chatas, ok Me he dado cuenta, soy alérgico A las balas, noticias malas, dame un break Alérgico al falso amor de una mujer Pero son alergias baby, dime que yo puedo ser Un Tomix, parece brody Que anda hablando puro shit de mis homies Yo viviendo aventuras como comic Y inalviendo beat como mi shorty Un Tomix, parece brody Que anda hablando puro shit de mis homies Yo viviendo aventuras como comic Y inalviendo beat como mi shorty F-F-F-F